¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a contarles sobre el plan Acompañar, requisitos, monto y cómo anotarse al beneficio. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Por iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Gobierno Nacional lanzó el Programa de Apoyo y Acompañamientos a Personas en Situación de Riesgo de Género, a través del cual se brindará asistencia a mujeres y personas LGBTI+, que se encuentren en riesgo por situaciones de abuso por motivos de género. Como ya habíamos adelantado en otros videos, se trata del otorgamiento de una prestación económica equivalente al monto de un salario mínimo vital y móvil. En la actualidad es de 16.875 pesos, que serán entregados a través del ANSES durante seis meses consecutivos, así como también acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial. Consideramos personas en situación de riesgo de género a aquellas mujeres y personas LGBTI+, que por sus condiciones socioeconómicas y vinculares, se encuentran expuestas a diversas manifestaciones peligrosas por motivos de género que ponen en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social. Acreditar la situación de riesgo por motivos de género de un dispositivo de atención oficial local, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción naturalizada, o extranjera, con residencia legal en la República Argentina, no inferior a un año anterior a la solicitud, a partir de los 18 años de edad. El programa de acompañar es compatible con asignación universal por hijo o hija, asignación universal por embarazo para protección social, asignación por hijo o hija con discapacidad, bonotributo social, ingreso familiar de emergencia, IFE, trabajo registrado bajo el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Por otro lado, no podrán cobrarlo las personas que perciban ingresos por trabajo en relación de dependencia, registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos. Subsidio o prestación monetaria no reintegrable, con fines de empleo y o capacitación, otorgado por el Estado Nacional. Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pensión universal para el adulto mayor, prestación por desempleo. Para anotarse en el plan Acompañar, se deben completar el formulario de inscripción que se encuentra disponible en el sitio web de ANSES. Ahí mismo se tendrán que cargar todos los datos personales y de contacto del titular. Deberá ingresarse el número de celular y la dirección de correo electrónico. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!